Entonces, que, René, ¿cómo la estás pasando? Excelente, doctor. Está muy buena la fiesta. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, hombre. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué tal? Doctor, yo quería hacerle una preguntita. Sí, dale. Es que a mí me gustaría saber usted por qué contrató a este señor a mi papá acá en el club. Pero, a ver, doné, René, ¿cómo no voy a ayudar al papá de una figura internacional como vos? Pues, sí, sí, sino que como usted, pues, ni siquiera me preguntó primero, entonces... ¿Cómo así? ¿No te gusta? Porque si es así, no es sino que me digas. Y yo lo he hecho ahora mismo. Porque aquí entre nosotros podrás ser muy tu papá y todo lo que quieras, pero, ya, a ver, ¿qué tipo tan canso, no? Es como precisamente... Héctor, ¿cómo me le va? Un merengue. Bien. Bienvenido. Hombre, mi René, felicitaciones, viejito, por ese tercer puesto en la Copa América, mano. Qué herra, ¿qué era eso? Maravilloso. Maravillosísimo. Venido, me hablamos una cosita, oí yo. ¿Oíste? Salúdame al doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Vení, pues, a ver a mí. Oiga, qué derraquera el recibimiento el que les tienes, ¿no? Sí. No, y tremenda fiesta, y yo interrumpiéndote, viejo, que embarra, mano. Pero es que imagínate que alcancé a llegar antes de lo previsto, ¿me entendés? Y entonces, pues, yo como para no meterte en problemas, viejo, vine por la maletica de la ropita de la cucha. ¿Ropita de la cucha? No seas descarado, mi merengue. Si me hubieran cogido con esa barraca maleta en el aeropuerto, hermano, estaría ahorita en la cárcel. ¿Ah? ¿Cómo no me ibas a avisar que en esa maleta venían dos berracas pistolas? ¿Yo no? Uy, hermano, no, se me pasó ese pequeño detalle, viejo, pero eso no es nada, hermano, un ojo en el vidrio lo tiene cualquiera, viejo. Eso es un abuso de confianza, hermano. ¿Sabe qué? Vea, si quiere recuperar su maletica, ahí está en ese papelito la dirección en Argentina de un locker, y esa es la llave, para que vaya y traiga usted mismo su maleta, hermano. Ya, pero relájate, viejo, no vamos a arriesgar nuestra amistad por eso. ¿Cuál amistad, hermano? ¿Cuál amistad? Usted y yo no somos amigos, hermano, y sabe que yo no lo quiero volver a ver, a mí ni me busca, hermano. Bájale el tonito, pues, René. ¿Cómo así? Bájale el tonito, así como me estás escuchando, viejito. Acordate que vos tenés un picadito pendiente con el patrón allá en la finca, y ahorita que son terceros en América, hermano, ese man está más emocionado que un berraco. Así que, ¿sabes qué? No te puedo complacer con lo de no vernos. Nos vamos a tener que seguir viendo las carátulas, papi. Vaya, 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 vaya. Vaya de nebre, mijo. ¿Viste qué champo es el que está usando? Porque es que esos risos te lucen, viejo. Qué barroquero. Vaya de nebre. Vaya de nebre. Gracias por ver el video.